Nathalie Bjorn y toda una declaración de intenciones. ¡Arrancamos! ¿Qué pasa chicos? Muy buenas, bienvenidos a este nuevo vídeo de Madridismo al Día, en el cual vamos con nuestra sección femenina. Después de todos estos días de polémicas que está habiendo en torno a la Federación Española de Fútbol y la Selección Española, pues vamos a centrarnos en lo que desde luego en este canal más nos interesa, que es el Real Madrid femenino y las cuestiones estrictamente deportivas. Y también en lo que tiene que ver con nombres propios a futuro, que tienen que ver con el Real Madrid. Y que es muy interesante, y como digo en la intro, toda una declaración de intenciones la que ha hecho Nathalie Bjorn, concretamente en el medio sueco, a ver si lo digo bien, fútbol escanal. Insisto, medio sueco en el cual ha dicho lo siguiente, Nathalie Bjorn ha dicho, me queda un año de contrato y haré todo lo que pueda para ayudar al Everton, pero mi objetivo en mi carrera futbolística es ganar títulos, jugar la Women's Champions League y jugar en un club aún más grande. Es decir, este mensaje es un mensaje claramente dado a querer dar un salto, un impulso a su carrera deportiva, respetando al Everton, diciendo que es un club grande, pero quiere jugar en un club más grande que el Everton. Obviamente el Real Madrid es un club más grande que el Everton y ha sido en los últimos días de mercado totalmente relacionada con el Real Madrid. Por lo tanto, yo creo que es blanco y en botella. Ya sabéis, en su momento os dijimos que lo de Nathalie Bjorn se va a intentar tanto en invierno como en el siguiente mercado de la próxima temporada. Si no se pudiera cerrar pagando una cuantía, porque la gran clave fue el entrenador que negó poder dejar salir a Bjorn, una de las grandes claves fue esa, pues en el caso de que se aceptara a Nathalie, pues sería un objetivo claro en forma de fichaje para el Real Madrid. Lo cual no quiere decir que vaya a venir, porque hay factores. Cuando se intenta un fichaje hay múltiples factores para que se dé o no se dé. En tal caso, creo que es un mensaje llano, evidente y claro de querer dar un salto en su carrera. Y es una jugadora que al Real Madrid le vendría que ni pintado. Nathalie Bjorn enviando un mensaje con respecto a su carrera, pero indirecto, directamente un mensaje de cara al Real Madrid. O al menos así desde luego lo percibo yo. Puede ser que al final termine en otro club, por supuesto, porque quedan meses, pueden bailar, situaciones. Es una jugadora que gusta mucho seguro a otros clubs de Premier o de otras ligas. Entonces habrá que estar muy atentos. Pero bueno, me parecía realmente muy interesante traer esto en el canal, ver un poquito vuestra opinión al respecto. Y nada, que me dejéis, como siempre, desde el respeto, vuestro comentario sobre Nathalie Bjorn y el Real Madrid femenino. Nos vemos en el próximo vídeo. Chao, chao.